Puro Sentimiento Mi vida está completa con tu sonrisa nena Mi corazón se acelera Cuando te acercas mi niña bonita Déjate llevar a las estrellas Abrame tu corazón Sabor Con sentimiento, ritmo y amor De Ecuador pa' todo eso Mi guay Alixos que ansia Puro Sentimiento en la que hay Ábreme tu corazón Déjame entrar en ti Déjate este amor Vaya dentro de ti Ábreme tu corazón Déjame entrar en ti Déjate este amor Vaya dentro de ti Dentro de mi Déjame entrar en ti Déjame salir contigo Que te lo hago de ser feliz Solo quiero decirte que Puro Sentimiento en la que hay 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 Déjame tenerte Deja que la vida pase contigo Quiero que esta noche mi princesa sea tú La que me da su luz Ya está llena de virtud No quiero el todo hasta que la muerte nos separe Quiero que la llama de este amor nunca se apare En el ritmo 2016 Puro Sentimiento en la que hay Que te lo hago de ser feliz Que te lo hago de ser feliz Que te lo hago de ser feliz Mi vida está completa con tu sonrisa Mila mi corazón se hace nada Cuando te acercas mi niña bonita Déjate el amor a las estrellas Vente conmigo mi niña bonita Quédate a mi lado, mira el pasado, baila conmigo Quédate a mi lado, vente conmigo, mira el pasado Baila conmigo, quédate a mi lado Ábreme tu corazón, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti, déjame entrar en ti Vaya dentro de ti Ábreme tu corazón, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti, déjame entrar en ti Tú eres la bonita que ha llegado a mi cabeza y hasta el alma Es la princesa que quiero ver siempre en las mañanas Tú eres la bonita que ha llegado a mi cabeza y hasta el alma Es la princesa que quiero ver siempre en las mañanas Mi amor, ábreme tu corazón En ti bonita Deja que te quiera, deja que te cuide, deja que te lleve siempre en las manos Hoy vengo a cantarte, que te amo y que soy feliz Y vengo a cantarte, serenata, serenata es mi amor Ábreme tu corazón Ábreme tu corazón Ábreme tu corazón Ni guay Mi vida está completa Con tu sonrisa, mi corazón se acelera Cuando te acercas, mi niña bonita Déjate llevar a las estrellas Tú puedes estar Gods Tú крутillas, mi corazón se acelera Tú 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 tú, tú 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 & tú 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 tú